Los Papis ¿Para qué voy a querer? Si me lo voy a odiar Los Papis RA7, el grupo que toca padre Tú me hiciste quererte, y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida, y ahora me la quitaste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando, y tú solo mirando Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Y tú mira qué hiciste, me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías, tantas horas perdidas Un amor naufragando, y tú solo mirando Noche vacías, sin el calor de tus besos Si tú dices que me diga, si tú dices amarme ¿Por qué entonces, tus ojos ya no quieren mirarme? El grupo que toca padre Si tú dices quererme, si tú dices amarme ¿Por qué entonces, tus ojos ya no quieren mirarme? Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando, y tú solo mirando Música Gracias por ver el video